Hola, ¿cómo están? Pues vamos a analizar lo que está pasando en el sureste de los Estados Unidos para este momento. Hasta hace algunas horas la NOAA había comunicado que tanto el estado de Oklahoma, el norte del estado de Texas y el sureste del estado de Texas podrían formarse tornados. Ha aumentado a un 20%, era solo un 10% hace algunas horas, pero a este momento es un 20-25% la probabilidad de tornados. De hecho, al parecer ya se ha formado alguno para las próximas horas, será el estado de Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia, los que se verán afectados con posible probabilidad de tornados para todos estos estados del sureste de los Estados Unidos. El estado de Oklahoma, prácticamente todo el estado estará contando con precipitaciones bastante severas. Vamos a analizar un poco también las temperaturas de la costa noroeste, las precipitaciones en forma de nieve que estarán ingresando desde el Canadá y las acumulaciones que tendrán algunos estados bastante importantes. Incluso el estado de California estará contando con precipitaciones y acumulaciones de nieve bastante importantes, pero para este momento acá podemos ver en el norte del estado de Texas, en Oklahoma y en el sureste del estado de Texas, como podemos ver esos puntos diminutos rojos, que son prácticamente el 100% de probabilidad de tornados para este momento. Para las próximas horas se estará desplazando para el estado de Louisiana, será uno de los estados potencialmente peligrosos que se formen los tornados en esta región. Para las próximas horas en el sureste de los Estados Unidos, acá podemos ver en esta gráfica toda esa precipitación, como podemos ver acá prácticamente todo el estado de Oklahoma estaría contando con precipitaciones fuertes, lluvias torrenciales para este momento, el norte del estado de Texas y el este, sobre todo en esta región, es donde probablemente hay una probabilidad de tornados bien, bien grandes. Sin embargo, para las próximas horas será el estado de Louisiana que se verá afectado. Si usted vive en alguna de esta región, asegúrese de que tome las prevenciones del caso, porque si acá en esta página podemos ver, si me lo permite, vea, acá podemos ver en esta página el estado de Texas. Por ejemplo, para este momento debido a esas tormentas ya han perdido la energía eléctrica más de 16.872 personas. Si analizamos una vez más la tormenta y vemos hacia dónde se estará desplazando, que será al estado de Louisiana, vea usted que para las próximas horas a eso de las 11 de la noche, prácticamente la probabilidad de tornados del 100% o del 80, 90% de probabilidad de tornados o rachas de viento importantes pueden dañar el servicio de alumbrado eléctrico. Entonces, tiene que tomar las prevenciones del caso. Acá en esta página podemos ver que para este momento en este sector del sureste de Texas ya se han perdido la energía eléctrica de más de 16.000, casi 17.000 personas. Que lo que sucede es que si la tormenta se estará desplazando hacia el este, el estado de Louisiana será el estado más afectado en las próximas horas. Si la tormenta está en esa dirección y usted está incluido, vive cerca de esta región, pues sería importante que se fuera preparando. Porque si 16.000 personas perdieron la energía en esta región del sureste de Texas, puede garantizar que usted también estará sin energía eléctrica. Y así sucesivamente, si vemos hacia dónde se estará desplazando toda esa precipitación para las próximas horas, todas estas personas que viven en estos condados de estos estados del sureste de los Estados Unidos, que estarán afectados por esta enorme tormenta, tormentas eléctricas hacia donde se dirigen, pues probablemente perderán la energía. Vean, que esto ya sería para el día de mañana, a eso del mediodía. Y para ese momento, a las 8 de la mañana, por ejemplo, será el estado de Alabama, me parece. Sí, el estado de Alabama que será afectado por las precipitaciones más intensas. Para ese momento, estas personas ya deberían estar preparadas porque saben lo que viene en camino. Y así sucesivamente. Luego vendrá el estado de Mississippi, Alabama, Georgia, etc. Entonces es importante que usted vive en esta región, pues se prepare en realidad porque lo que se le viene es bastante grande. Muy peligroso, sobre todo por la formación de tornados en esta región. Acá podemos ver, una vez más, que ya son casi 17.000 que para este momento han perdido la energía eléctrica en el este de Texas. Si analizamos la precipitación que estará ingresando, acá lo podemos ver en la costa noroeste. Vean, esto será para las próximas horas. Toda esta precipitación es nieve que estará ingresando en el suroeste de los Estados Unidos, en el noroeste, perdón, de los Estados Unidos para las próximas horas. Mucha nieve, mucha precipitación, Idaho, Montana, Washington, la parte norte y las zonas montañosas de California, Wyoming, Colorado. Las Dakotas, Dakota del Norte y Dakota del Sur, también estarán reportando precipitación de nieve debido a este frente enorme que estará ingresando en la costa noroeste de los Estados Unidos para las próximas horas. Acá vamos a analizar las rachas de viento que está teniendo para este momento el estado de Texas, que en algunos lugares, como pueden ver, llegan hasta 73, quizás más las rachas de viento que están teniendo el sureste de Texas para este momento, 81 kilómetros por hora, como pueden ver acá. Si ponemos a que se desplace para las próximas horas, verán hacia dónde se estará trasladando esas rayas de viento enormes, como pueden ver, acá, ahí lo ven, es a eso a lo que me refiero, será el estado de Louisiana, donde probablemente, vean que hasta 100 kilómetros por hora habrá en el estado de Louisiana para las próximas horas, y así sucesivamente, horas más tarde, será el estado de Mississippi, que probablemente estará contando con 100 kilómetros por hora también. Ahí lo puede ver, fácilmente sobrepasarán los 100 kilómetros por hora las rayas de viento en esos estados, a medida la tormenta se vaya desplazando, ahí lo puede ver, a medida la tormenta se vaya desplazando, por ejemplo, esto ya sería para el sábado, y vean, 98 kilómetros por hora en el estado de Mississippi, seguramente perderán el alumbrado eléctrico, vean, pasarán de los 100 kilómetros por hora, prácticamente van a llegar a vientos huracanados, toda esta región del sureste de los Estados Unidos, debido a eso, muchos estados perderán la energía, entonces, si usted vive en esta región del sureste de los Estados Unidos, y si la tormenta se aproxima a usted, sería bueno de que se prepare por las inundaciones, porque será casi 100% seguro que perderá el alumbrado eléctrico, quién sabe por cuánto tiempo, a medida la tormenta vaya avanzando hacia el este, y se sitúe en el Atlántico, y comience a afectar a México con las precipitaciones para los próximos días, acá podemos ver la tormenta que estará ingresando en el noroeste de los Estados Unidos para los próximos días, si analizamos en esta gráfica, la acumulación de nieve, verán que habrán regiones que estarán reportando hasta 11 pulgadas de nieve, por ejemplo, California, vean, el norte de California, 8 pulgadas de nieve, las zonas montañosas, 12 pulgadas de nieve, esto sería en California, 11 pulgadas de nieve, nevada, 5 pulgadas, Idaho, vean que Idaho hasta 13 pulgadas de nieve, mucha acumulación de nieve, 22 pulgadas en Montana, Wyoming, 7 pulgadas, incluso Colorado, con 7 pulgadas, bien, muy al sur, el estado de Arizona, con 3 pulgadas de nieve para los próximos días, los frentes fríos o la nieve aún sigue en esta región de los Estados Unidos, debido a las bajas temperaturas, si las analizamos, se darán cuenta de que vean, esto será para las próximas horas, prácticamente el estado de Montana, menos, para este momento, menos 4 grados bajo cero, Wyoming, 6 grados bajo cero, Colorado, 8 grados bajo cero, las Dakotas, 5 grados bajo cero, Dakota del Norte, 4 grados bajo cero, como pueden ver, la zona montañosa de California, a 0 grados, óptimo para la formación de nieve, bueno, eso es, mucha actividad, la que está sucediendo en este momento, en el sureste de los Estados Unidos, con la formación, posible formación de tornados, tormentas eléctricas, muy fuertes, muy severas, en este momento, en el sureste de los Estados Unidos, seguiremos analizando, para las próximas horas, como se siguen comportando, esta tormenta enorme, en el sureste de los Estados Unidos, estaremos pendientes, a ver qué sigue sucediendo, y bueno amigos, esto va a ser todo, que estén bien, hasta pronto.